Música Amigos de Peña, acabamos de ver El Soborno del Cielo, la última película de Elisandro Duque y estamos con Miladya. Miladya, felicitaciones por tu personaje, por esta película. Háblanos un poco de cómo fue el proceso para que hayas llegado a su película de Elisandro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, fue un proceso normal, como cualquier actor, para hacer un casting. Supe que era un personaje que lo estaba buscando hace como dos años. Y bueno, hicimos todas las pruebas, a veces por haber, eso siempre demandó algo de tiempo. Y luego me dieron la maravillosa noticia de que había sido el equipo. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de preparación? Tú eres, háblanos un poco de tu personaje, tú eres como la estilista, ¿no? Tienes un salón, me llamo el Salón París. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso? Esa escena que le cortas el cabello al cura, no puedo adelantar mucho la película, pero es una escena muy simpática. Háblanos un poquito de esa escena que yo creo que es una escena que de la película, pues, es una de las escenas más focosas, pues, de esta película. Sí, y esa era la idea. De pronto, el... Como la tentación, ¿no? Sí, de pronto la gente se va a llevar esa idea de que, mmm, me pide haber gato encerrado, ¿no? Pero realmente termina como algo, como tú bien lo has dicho, muy focoso, porque es que la película es comedia negra. Entonces, es sencillamente, es eso, ¿no? Ahí sí hay como una especie de intimidad, el hecho de que ella se le acerque. Tenía, representaba muchísimo para Alisandro el hecho de que se le hiciera un plano muy cerca a las axilas, por considerar que las axilas son una parte, digamos, muy erótica para el hombre. Entonces, se quiso mezclar eso con los, digamos, los gestos que en ese momento hacía el Germán, el sacerdote. Entonces, fue una escena muy... ¿Y mucha repetición? ¿Risas o no la hicieron? Bueno, no, realmente no tardamos mucho en hacerla en el sentido de que... Y, bueno, sí hicimos muchos planos, ¿no? Pero la escena sí fue yo bien y sí nos reímos mucho. Estamos aquí con la actriz española, Sala de Rai. Sara, cuéntanos un poco de esta película. Buenas, pues, esta película... O Sor Sara, ¿cómo vamos a ir? No, Sor Teresa. O sea, soy Sara de Rai, pero pues... Sí, yo estoy. Soy Sor Teresa. Aunque de monja, bueno. Bueno, pues mira, no os voy a contar nada. Lo que voy a hacer es invitaros a que vengáis a ver El Sobón del Ciel. Porque yo creo que es una película que merece la pena que todo el mundo venga al cine a verla. Es una temática diferente, ¿verdad? A la que se suele hacer aquí en Colombia. Con lo cual, pues es una alternativa chévere para que todos ustedes vengan a verla. Y, bueno, es comedia de humor negro que a todos nos gusta un poquito. Muy negro. Y entonces, nada. Especialmente a tu personaje. Tu personaje no voy a contar mucho de la película, como dice Sara. No, 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 porque hay que venir a verla. Hay que venir a verla, pero le recomiendo el personaje. Ella es como, no es por nada, pero no es favorito. Me gustó mucho tu personaje aquí. Sí, gracias. Porque es de la monjita que es un poco traviesa, que trata de ser seria, pero en el fondo tiene su toque. ¿Qué tono que hay, no? La vaina con Sor Teresa es que la pobre, ella ha sido una pequeña rebelde, ¿no? Ya estamos en una época de la actual efervesencia hippie, ¿no? Los años 70, los años 60, entonces, bueno, ella ha tenido una adolescencia, oye, sí, pues, ella no ha sido ninguna santa. Y entonces, ella entiende muy bien, obviamente, el lugar que ocupa, al lado del padre, pues, en la iglesia, pero también entiende al pueblo. Y entonces, ella, la pobre está en medio, ahí en medio, y entiende a los unos, entiende al otro, intenta mediar, intenta mirar a ver. Y, bueno, pues, ahí está la gracia, digamos, del personaje, que ella está como que intenta suavizar a los del pueblo, y luego intenta hablarle al párroco, pues, como para qué. Pero, bueno, os invito a que la veáis. Hola a todos, saludos especiales para ustedes, y, por supuesto, iniciando, voy a invitarlos de una vez, porque esta película es maravillosa. ¿La fecha? La fecha, el 17 de marzo, en todos los cinecolombianos del país, está programada ya en el esceno de esta gran historia. Bueno, Nicol, cuéntanos un poco de esta historia. ¿Cómo llegó a ti, Lisandro, el proceso de casting? ¿Cómo llegaste a esa película? Bueno, en realidad, pues, desigüe, porque hice el casting, y un año después me llamaron a decirme que había quedado. Entonces, como cuando me llamaron, yo, pero de película, hice el casting de que, normalmente uno está presentando casting, y, pues, después de un año, sin su periodo, que largo, me tomó por sorpresa, digamos que saber que había quedado, un único casting, y, pues, años después llegué, digamos que el año después, ya que me vean anunciado que había quedado en el personaje, fue todo como a ras, ya, la otra semana nos vamos para otra terminación de... Caliente, ¿no? Muy caliente, un calor sucucante. Yo me imaginaba eso, desarrollando las escenas en ese calor complicado, ¿no? No, pero, de hecho, si se dan cuenta, no tenemos tanto maquillaje, bueno, mi personal es muy limpio, no tenía, digamos que era muy básico, como polvitos y eso, pero por el calor se corría, entonces, realmente salí súper carilavada la película, pero fue muy bonita. Háblanos un poco de tu personaje, ¿quién es tu personaje en esta película? Bueno, es la hermana del protagonista, del personal Guillermo García, digamos que esa es la familia Zapata, donde empieza el conflicto como tal, porque uno de mis hermanos se suicida, y esto entra en polémica con la iglesia, entonces mi personaje es una mujer muy dulce dentro de la historia, además que, digamos que muestra claramente el papel de la mujer en esa época, es una niña, es chiquita, y pues tiene por ahí sus pretendientes, sus fans enamorados, sí, pero ella le gusta, tiene para ella también su tenierlo, por así decirlo, que se nota en la película, pero finalmente no se completa nada de sus amas. Gracias, Beli, quiero enviarles una invitación muy, pero muy, muy especial para que apoyen nuestro cine colombiano, esta es una excelente película, va a estar en salas a partir del 17 de marzo, esta es la cita para que visiten todas las salas de Cine Colombia, no solo en Bogotá, sino que en todo el país, es una maravillosa película escrita y dirigida por nuestro gran pionero del cine, el maestro Lisandro Duque Naranillo. Muchas gracias. Invito a todos los amigos de peli a venir a ver la película El Soborno del Cielo, de Lisandro Duque, estará en todos los cines de Colombia, en Cine Colombia, el 17 de marzo. Entonces, nada, yo espero que os guste mucho, que lo disfrutéis y que os riáis mucho, que reírse es la mejor medicina, así que bueno, todos invitaos al cine el 17 de marzo. Beso muy grande. Chao. A todas las personas de peli para que estén súper conectadas con esta maravillosa película, yo sé que van a quedar fascinados con la historia. Yo les mando un súper beso así gigante y gracias por estar aquí acompañándonos y apoyándonos. ¡Gracias!